Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy en vuestro canal preferido de Fortnite, o espero que lo sea, vamos a ver una cosa bastante interesante En este vídeo vamos a ver cómo funciona el nuevo sistema de regalos de Fortnite Vamos a ver cómo vosotros podéis regalar skins a vuestros amigos y cómo ellos os pueden regalar skins a vosotros Vamos a ver todo lo que se ha filtrado y es que de verdad es interesantísimo este vídeo Si ya de primeras te parece buena idea que puedas regalar skins a amigos y que amigos tuyos te puedan regalar skins Dale un me gusta a este vídeo y si todavía no me conoces, soy Basics, soy un chico que sube Fortnite a su canal Lo que intento es entretener a la gente, que pasen un buen rato y subir contenido a mi canal que os aporte algo en cada vídeo que hago Suscríbete a mi canal si todavía no lo estabas y activa la campanita para formar parte de la squad campanita Que la tenemos por los comentarios No sé si recordaréis hace un tiempo en el canal que comentábamos la idea de que tú pudieses intercambiar skins con tus amigos y también regalarle las skins Desde hace un tiempo en Fortnite tenemos la opción de regalar, si os vais a opciones justamente al último apartado os va a poner regalar Puedes recibir regalos de otros, obviamente esta opción marcarla para que los demás os puedan regalar skins De nada sirve tener esta opción y que luego a ti no te puedan regalar o que tú no puedas regalar Entonces nos faltaba el sistema de regalos en Fortnite ¿Cómo va a ser este sistema de regalos? Pues los vamos a ver en este vídeo Personas que se dedican a filtrar nuevas cosas que van a salir en Fortnite, ya tendréis los créditos por la descripción Han encontrado una cosa bastante curiosa, ¿Cómo va a ser el sistema de regalos al completo? En pantalla tenéis una de las imágenes más importantes de este vídeo chicos Por aquí podríamos ver bastantes opciones, por aquí podríamos ver varias líneas Las que en las primeras pues serían el tema de los errores Aquí tienes tu regalo, pásatelo bien, fondos insuficientes, cuenta no elegible, lógicamente para regalar Este primer apartado serían mensajes de error y también el mensaje que te pondría cuando tú recibes un regalo Luego también si continuamos leyendo nos pone, ítem no encontrado, no podemos encontrar este ítem que quieres regalar O esta cuenta no está habilitada para regalar ítems Básicamente son todos los códigos del sistema de regalos Por aquí tenemos el menú de cómo va a ser la interfaz, de cómo va a ser el sistema de regalos Regalar ítem, luego pone recipientes, selecciona recipientes que va a ser lógicamente la persona que tú vas a regalar Y comprar como regalo, es decir, tú vas a comprar un ítem como regalo Continuamos leyendo que pone 0 de 100 que supongo que serán los regalos que has hecho Y un tope de 100 regalos, no sé sinceramente si es así pero bueno, aquí está en el código Luego el nombre del ítem, 1200 que a lo mejor se puede referir a los pavos, al precio que ese regalo como ejemplo tenía O algo por el estilo, luego tendríamos, aquí hay un regalo, el mensaje este de cuando tú recibes un regalo Y luego mensaje opcional que puede llegar hasta 100 caracteres, pues eso, un mensaje que tú puedes hacer llegar a la persona que está recibiendo el regalo Vas a tener un menú en el que vas a poder ver a tus amigos agregados, vas a seleccionar al amigo que quieras enviar ese regalo Y vas a tener que comprar ese ítem como regalo para poder enviarse Entonces, ahora surge la duda de que ítems vamos a poder regalar Si vamos a poder regalar los que tengamos nosotros en el inventario Si compraremos algo y luego se lo podremos dar a esa persona O si directamente vamos a comprar ese ítem como regalo Entonces, de momento los trabajadores de Fortnite han pensado que solamente íbamos a poder regalar los ítems que están actualmente en la tienda Por ejemplo, si ahora mismo ya tuviéramos el sistema de regalos y está la skin del tiburón en la tienda Tú lo que podrías hacer sería comprar esa skin para regalo para un amigo tuyo Cosa la cual no veo del todo bien porque si tú tienes unas skins que tú has comprado y tienes ya en tu inventario O sea, que no están ahora mismo en la tienda pero que has comprado antes en la tienda Yo creo que deberías poder regalar esas skins o intercambiarlas o algo tiene que pasar con esas skins del inventario También importante, los ítems que hay en el pase de batalla no los vas a poder regalar Pero en sí, el pase de batalla sí que lo vas a poder regalar Es decir, vas a poder regalar skins, pavos y pase de batalla Eso de momento chicos, porque ahora mismo hay una revolución casi Que están intentando que podamos regalar más cosas, que podamos intercambiar todo Pero bueno, comentaremos eso ahora después Entonces, tú no puedes acordar con tu amigo que tú subes el pase de batalla Consigues Ragnarok al nivel máximo, todo desbloqueado, todos los estilos Y después le regalas la skin porque esa skin al parecer no la vas a poder regalar Simplemente las skins del pase de batalla o los ítems del pase de batalla no los vas a poder regalar Pero en sí, los pavos y el pase de batalla sí que se los vas a poder regalar a tu amigo Ya os digo chicos, esto no está confirmado por Fortnite ni por Epic Games Son simplemente códigos que se han encontrado en el juego Y quedaos con que están sujetos a cambios Los chicos de Fortnite siempre atienden a la comunidad Y vamos a intentar hacer una cosa muy guay al final del vídeo Para intentar cambiar esto y lo que vamos a comentar ahora Vas a tener que pagar por los regalos que tú vas a hacer Es decir, aparte de que solamente puedas comprar esa skin en la tienda como regalo Vas a tener que pagar como una especie de tasas, vamos a llamarlo así Que serían como pavos, no sé sinceramente cuánto vas a tener que pagar de más Pero bueno, no me parece acorde que tú tengas que pagar una tasa por los regalos Aparte de que ya estás comprando esa skin por 2000 pavos o 1200 pavos Que cuesta la skin, tener que necesitar más pavos para poder regalar esa skin a tu compañero Yo enfocaría este sistema de regalos en diferentes opciones Una opción que tú puedas regalar a un amigo tuyo una skin que tú tengas en el inventario O que puedas intercambiar esa skin con tu compañero Por ejemplo, una legendaria por una legendaria y demás O que también puedas comprar como regalo una skin en la tienda O un ítem en la tienda O cualquier cosa de este estilo No limitar este sistema de regalos Porque puede llegar a ser una de las cosas más tochas que puede tener Fortnite Sobre todo eso chicos, que tú los ítems o las skins que has comprado anteriormente Y que ya tienes en tu inventario Puedas hacer algo con ellas Puedas regalarla a tus amigos O puedas intercambiarla por otra que tú quieras de tu amigo Y que tu amigo quiera de ti, lógicamente Pues si no, no sería un intercambio, sería un regalo Y lo que yo os propongo para hacer más popular esta idea Y contactar a los chicos de Epic Games Es que en la descripción vais a tener el enlace a un tuit Que voy a poner justamente después de publicar este vídeo En este tuit vamos a intentar contactar con los chicos de Epic Games Que como está esto sujeto a cambios Que podamos, pues yo que sé, darles algunas ideas para que lo puedan modificar O que puedan añadir nuevas opciones Como las que estábamos comentando Porque esto está cobrando mucha fuerza en la comunidad de Fortnite Entonces, lo único que tendríais que hacer sería ir a la descripción Y pegarle un RT y un favorito Y si queréis comentar y también apoyar esta idea Poner otro tuit relacionado con mi tuit Pues ponerlo chicos Justamente debajo del tuit, ponerlo Y así vamos a intentar contactar con los chicos de Fortnite Para ver si se puede hacer algo con este sistema de regalos Mi intención no es más que la de ayudar Y de tener una buena iniciativa con este sistema de regalos Y que como las cosas de Fortnite normalmente Están sujetas a cambios Porque se escucha muchísimo a la comunidad Que nosotros también podamos hacernos escuchar Y que demos nuestra opinión O que demos una nueva idea sobre este sistema de regalos Yo creo que así desde un principio Ha sido una idea que comentábamos en el canal Y que al final no sé si Epic habrá visto mi vídeo O habrá visto alguna otra idea que le ha gustado Y lo ha relacionado Pero vamos, que este sistema de regalos Lo vamos a tener en Fortnite Y lo único que hay que modelarlo un poquito Mejorar ciertas cosas que van a cambiar bastante en el juego Como por ejemplo Que puedas regalar o que puedas hacer algo Con las skins que tienes en tu inventario No solamente con las que hay en la tienda Porque lo veo un poquito injusto Y simplemente eso chicos Mejorar la primera idea El primer receto que tenemos sobre el sistema de regalos Para que triunfe definitivamente en Fortnite Así que nada chicos Esto es todo lo que sabemos de momento Del sistema de regalos Os voy a mantener actualizados en el canal Sobre este sistema de regalos Si hay nueva información Si se filtra algo más Y probablemente mañana tengáis Nuevo vídeo por el canal Sobre la misma hora que estaré subiendo este vídeo Simplemente eso Lo normal en el canal Es que subamos vídeo día si día no O incluso cada dos días Entonces chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y que os haya entretenido hasta el final Chicos Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!